Tengo sed de mi Dios Tengo sed de adorar Tengo sed de mi Dios Tengo sed de adorar Tengo sed de adorar Tengo sed de adorar Tengo sed de mi Dios Tengo sed de adorar Quiebro mi corazón Derramo lo que soy Solo quiero adorar Quiebro mi corazón Derramo lo que soy Solo quiero adorar Tengo sed de adorar Tengo sed de adorar Tengo sed de mi Dios Tengo sed de adorar Tengo sed de adorar Tengo sed de adorar Y Él quiebró mi corazón Derramó lo que soy Yo lo quiero adorar Dice David En el Salmo 42 Dale un aplauso al Señor Él merece gloria Alguien dice amén Salmo 42 Dice como el siervo Brama por las corrientes De las aguas Así clama por ti Dios el alma mía David se compara David nos compara Con el siervo El siervo es un animal Diseñado para las alturas Salmo 18 Dice haz mis pies como de sierva Para que mi pie no tropiece En las alturas Habacuc dice Hiciste mis pies como de sierva Para habitar en las alturas Dile al que está a tu lado Tú fuiste creado para las alturas Dile al que está a tu lado Tú fuiste diseñado para las alturas Dile al que está a tu lado Esta iglesia está diseñada para las alturas Alguien dice amén Pero sabe una cosa Cuando viene el verano El siervo tiene sed Y brama Brama porque si no bebe agua Se muere Brama porque cuando no tiene agua Empieza a sudar Y emite un olor Que los devoradores Empiezan a distinguir Y van y lo cazan Lo devoran Entonces brama Porque su vida está en peligro Sabes tú y yo somos como un siervo Si tú no te sumerges al agua El devorador viene Sabes quizás por eso nos bautizamos Para decirle al diablo Y al mundo Que hemos sido lavados Con la sangre del cordero Amén Y sabes Y entonces Tú y yo somos como un siervo Y necesitamos el agua de Dios Amén Dile al que está a tu lado Tú eres como un siervo Diseñado para las alturas Y necesitas bañarte más seguido No se crea Puede cantar conmigo Tengo sed De mi Dios Tengo sed De adorar Una vez más Tengo sed De mi Dios Tengo sed De adorar Si usted tiene sed Póngase de pie Y cante conmigo Tengo sed De mi Dios Tengo sed Mi alma tiene sed De adorar Tengo sed Tengo sed Tengo sed De mi Dios Tengo sed Tengo sed De adorar Quiebro mi corazón Quiebro mi corazón Derramo lo que soy Solo quiero adorar Quiebro mi corazón Quiebro mi corazón Quiebro mi corazón Derramo lo que soy Solo quiero adorar Puedes levantar tus manos Y decir conmigo Quiebro mi corazón Quiebro mi corazón Quiebro mi corazón Son verramo lo que soy Solo quiero adorar Tengo sed De mi Dios De mi Dios Tengo sed De adorar Tengo sed Alguien puede dar un aplauso al Señor Dios les bendiga Gracias por ver el video